Continuamos con más información y seguimos hablando del mismo tema, presencialidad en las aulas, el regreso de los alumnos, de los docentes a las escuelas, es un tema que está en debate, se están aguardando las novedades que pueden llegar a surgir en las próximas horas, pero hasta el momento no están habilitadas las clases presenciales en el interior. Vamos a hablar con la Consejera General de Educación, Natalia Quintana, que ya está en línea. Natalia, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez de Radio Mágica de Pehuajó, te saluda. Hola, buen día Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todos en tu distrito. Muy bien. Natalia, bueno, trabajando desde el área de educación, desde adentro, conociendo las realidades y acompañando este reclamo de presencialidad escolar. Sí, sí, nosotros lo venimos, yo soy Consejera General de Educación, de ahí el Consejo está compuesto por 10 miembros con representación política y representación docentes, nosotros junto a Diego Martínez representamos la UCR y juntos con el cambio en la UCR dentro del Consejo General, y venimos acompañando estos reclamos porque venimos siendo voz cantante desde junio del año pasado, que había distritos en la provincia de Buenos Aires que merecían tener las escuelas abiertas, entendíamos, es un debate que iniciamos allá por junio del 2020 cuando la realidad sanitaria era absolutamente diferente, había 72 distritos en la provincia de Buenos Aires en ese momento que no había circulación de virus y por una decisión del gobernador tuvo las escuelas cerradas desde ese entonces. Eso nos motivó a hacer un planteo diferente en cuanto a lo que debía ser la presencialidad, que la evaluación no podía ser global, que la dimensión y la diversidad de la provincia de Buenos Aires es tan vasta que no podíamos tener la misma vara para todos. Ahí fuimos comenzando un camino de abrir las escuelas o pedir que se abran las escuelas y después, bueno, pasó lo que todos más o menos vimos, empezaron a aparecer la voz de los estudiantes, de los padres que veían esto como una necesidad, hasta que llegamos a junio del 2021, un año casi que estamos como caminando en el mismo lugar, pareciera a veces, y estamos acompañando todos los reclamos de esta organización interesante que consideramos como padres organizados, que han movilizado, que a veces se centra, digamos, el gobierno elige mirar que, bueno, es la oposición la que pide tal o cual cosa, entonces como desestima el pedido, pero esta oposición está siendo la voz del común de la gente, que, bueno, ahora tomó otro formato como el de padres organizados al cual celebro que exista. Bien, padres organizados es un grupo de familias, más allá de la postura que se puede haber expresado desde distintos ámbitos políticos. Las familias de los estudiantes hoy se unen en todos los distritos y con distintos colores políticos a pedir por la vuelta de la presencialidad. ¿Hay información estadística, hay números a los que tengan acceso, que puedan servir, digamos, de argumento concreto para este pedido? Mira, lamentablemente en la provincia de Buenos Aires, y es otro pedido que nosotros venimos haciendo reiteradamente desde el Consejo General a la Dirección Nacional de Cultura y Educación, Agustina Vila, es que puedan mostrar todos estos datos estadísticos de cómo fue el resultado de esta no presencialidad. Los únicos números que manejamos son los que se manejan a nivel nacional y generalmente los proveen otras organizaciones como UNICEF, diferentes universidades, pero la verdad es que el Estado, como Estado provincial o nacional, es muy poco los datos que da. Esto es un problema para nosotros en la provincia, pero si uno anda en el territorio y conoce a la familia y conoce las escuelas, todos los que tenemos hijos sabemos cuántas veces se han tenido una conectividad, bueno, el impedimento del acceso a esa conectividad, desde los dispositivos de tener una computadora, de que la escuela pueda generar un lazo con el alumno a través de este medio, sabemos que es para un sector muy acotado de la población, hoy estamos teniendo 6 de cada 10 estudiantes que están bajo la línea de la pobreza, entonces eso es un indicador que talla y que determina la no presencialidad, que la virtualidad, escuchaba recién, lo agarré en pesado, ¿no?, pero escuchaba recién como un padre decía que era a través del WhatsApp, y bueno, el 56% de los alumnos mantuvieron su escolaridad a través del WhatsApp, el WhatsApp del padre. Entonces, cuando uno piensa en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, casi parece imposible que alguien haya podido aprender, digamos, en este marco durante todo el 2020 y en lo que va del 2021, por eso es la desesperación y la necesidad real que tienen las familias que sus hijos vayan a la escuela. Y por otro lado, también sabemos que las escuelas, y no a partir de la pandemia, estamos acostumbrados a cumplir los protocolos. Lugares donde tienen ejercicio de cumplir protocolos son las escuelas, siempre lo hicimos, siempre tenemos un protocolo de entrada, siempre tenemos un protocolo de organización. Los docentes viven con protocolos. Digo, nadie se le ocurre sacar un chico de la escuela para hacer una salida educativa si no tiene todo firmado como establece la normativa. Bueno, eso es un ejercicio que yo creo que se ha desestimado en cuanto al ejercicio docente y que no han tenido esta mirada. Nosotros venimos diciendo que la educación no puede estar en el encuadre de la fase sanitaria. No puede ser una actividad más de la fase sanitaria. Fíjate que la ponen en el mismo nivel que un club, un bar. La educación es otra cosa y nosotros tenemos una diversidad en la provincia de Buenos Aires. Los verás ahí en Pehuajó. No es lo mismo una escuela, un distrito que tiene transporte público del que no lo tiene. No es lo mismo el distrito que tiene la mayoría de los establecimientos en sectores rurales o en zonas alejadas, donde además de la poca cantidad de matrícula que a veces nos permite tener y además de las dimensiones de edilicias de las escuelas, los chicos que asisten a esos lugares no tienen conectividad por pertenecer a zonas más rurales. Digamos, son realidades diferentes. Entonces la evaluación tiene que estar escuela por escuela, distrito por distrito. Porque es lo mismo yo pregunto, ¿no? Y es una pregunta que me hago reiteradas veces. El fundamento de esto es frenar los contagios. Si nosotros tenemos una escuela de alta vulnerabilidad social, inserta en un barrio que contiene la matrícula, en un barrio de altísima vulnerabilidad, donde por cuestiones ambientales los chicos no pueden permanecer adentro de la casa. A menos que no conozcan la provincia, sabrán que hay muchísimas viviendas en la provincia de Buenos Aires donde las dimensiones habitacionales son muy pequeñas y a veces vive una familia de 5 o 6 personas. De esos chicos es imposible que puedan estar adentro de la casa como pretende el Estado provincial. ¿Qué hacen esos chicos? Están en el parque, en la plaza, con los amigos, reunidos en otro lado. ¿Eso baja el peligro que da origen al cierre de las escuelas? No lo baja. Los chicos siguen expuestos igual, siguen, si hubiese alguna posibilidad de contagio o de transmisión, las siguen teniendo. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la mirada que tenés que hacer en educación? Claramente es otra. Lo que venimos viendo durante todo este tiempo es que quien deja la escuela no vuelve. Y eso es una constante. Nosotros tenemos el 50 por... Ya teníamos el 50% de los estudiantes que dejaban el nivel secundario. ¿Vos pensás que después de esto vamos a recuperar a esos chicos que abandonaron en un segundo o tercer año en el secundario? Es catastrófico. Por eso es la desesperación de los padres, de los estudiantes, de quienes no estamos alineados a un capricho del gobierno, es decir, todas las escuelas cerradas. Miremos, miremos qué es lo que pasa. Bueno, hay algo que además también se ha observado, al menos aquí en nuestro distrito, el grupo Padres Organizados, la gente de educación, quienes están reclamando y entendiendo que la vuelta a las aulas es una necesidad. Y es que justamente es en el aula donde inmediatamente ha ocurrido un caso sospechoso de COVID o un contagio de COVID. Se aíslan por burbujas, se organiza la actividad, se controla al alumno y su entorno. Se hace un control como mucho más estricto. ¿Incluso colaboraría el funcionamiento normal de la escuela con el control de la pandemia? Totalmente. Yo coincido, es un poco lo que te decía antes, coincido absolutamente mientras más tiempo estén en un lugar donde todos los protocolos se cumplan, menos posibilidad tiene de estar en otros donde no se cumplan. Es así de sencillo y todos sabemos que cuántas son las familias, sobre todo en estos lugares más pequeños, donde la vida, no hemos vivido lo que ha vivido el Capital o el AMBA, donde en muchos lugares no han salido para nada. Nosotros hemos tenido salidas, sobre todo en nuestros adolescentes, estudiantes, y después si querés hablamos de todo el impacto emocional que aparece en estos chicos y algunas otras cuestiones que a mí me parecen sumamente graves y que no podemos dejar de atender, ¿no? Pero digo, la verdad es que si los chicos se juntan en la casa de alguien a hacer un trabajo que sigue pasando, o los padres, porque no hay opción, porque también es eso, ¿viste? Las familias eligen llevar a sus hijos a una docente particular para que les siga enseñando. Pensemos que el alumno que entró este año, en el 2021, a primer año de la escuela primaria, el que va a ser primer grado, digamos, estuvo todo un año sin escolaridad, sin ir al jardín, sin hacer la última salita del jardín. Y a este ritmo, quien ingrese en 2022, va a ser dos años que no vaya a haber ido al jardín. Eso, para los que conocemos la escuela, quienes conocemos lo importante que es el nivel inicial, la diferencia que tenemos con un chico que llega al nivel primario, habiendo transitado el nivel inicial, y el que no es abismal. Entonces, el planteo es, ¿vamos a dejar que esto siga sucediendo? Y otra pregunta que le hacemos a quienes están a cargo hoy de pensar la educación a largo plazo, ¿cuáles son las estrategias que vamos a tener a nivel educativo para trabajar todas estas problemáticas que van a ocurrir dentro de las aulas? Entonces, acá no hay una planificación de los cierres y las aperturas y el acompañamiento pedagógico que esto tiene que haber. El año pasado, la Dirección General de Cultura y Educación socializó el documento de currículum prioritario, es decir, cuáles eran los contenidos que tenían que dar los docentes a sus alumnos, en el mes de octubre, ¿alguien puede pensar que desde quienes piensan la educación le vas a entregar al docente en el mes de octubre y le vas a decir qué tenía que dar y qué no tenía que dar? Bueno, sobre esas cuestiones estamos haciendo los planteos. Los que acompañamos desde alguna responsabilidad de funcionario lo hacemos a la Directora General permanentemente, nosotros tenemos, de todos los colores, digo, en todas las taristas, educación de adultos, de educación inicial, educación especial, primaria, currículum prioritario, siempre le hemos llevado propuestas, hemos acompañado propuestas e interrogados sobre algunas decisiones. Sinceramente, nunca nos contestaron, nunca contestaron, nos hicieron una devolución de una propuesta que hayamos hecho de interrogantes y todas las cosas que preguntamos no es por un posicionamiento político, son las cosas que vemos en el territorio, cuando te encontrás con una madre y te dice, mira, la verdad es que me están mandando un cuadernillo que no lo podemos entender en la familia y no sabemos cómo ayudar a nuestros hijos y cuando tenés otra docente que dice, mira, yo no me puedo conectar con los chicos porque no tienen medios para conectarse. Y los docentes la pasaron mal este tiempo. ¿A quién no le angustia que sus alumnos te das cuenta que no aprenden, que el problema que van a tener el año que viene? ¿Qué pasó con todos los que cambiaron de ciclo? El que inicia en un segundo ciclo de la escuela primaria, es decir, que todo el año pasado hizo un tercer grado, este año se inserta en el segundo ciclo, o el que cambia de nivel, el que está en sexto y el que pasa el primer año en el secundario, el que está en el jardín y pasa el primer año. ¿Cuáles fueron los resultados que dieron todos estos programas, los abanicos de programas que largó la dirección general que no dio respuestas sobre qué resultados dieron? El Forte, el ATR, el ATR Verano. Inventaron un abanico de cosas que nunca pudieron dar cuenta cuál fue el resultado. Entonces, uno se pregunta, ¿quién está pensando en los chicos? ¿Quién está pensando en lo que aprenden, que va a ser el sustento para mañana poder tener un trabajo mejor, para que no sufra explotación laboral? Hace dos días venimos a reivindicar el día de la lucha contra el trabajo infantil. ¿Alguien sabe cuántos chicos dejaron la escuela para ayudar a sus padres en el campo, en los comercios, porque no había opción? Digo, esas preguntas. ¿Sabemos que la escuela es el 80% del lugar donde se hacen las denuncias por violencia o vulneración de derechos en niñas, niñas y adolescentes? ¿Qué pasó con toda esa mirada que no estuvo? ¿Qué vivieron esos chicos que son violentados en familias violentas, con mujeres que sufren violencia familiar? ¿Quiénes las detectó? ¿Cómo se abordó? ¿Sabés cómo aumentaron los intentos de suicidio, los suicidios adolescentes, las ideas suicidas, las autoagresiones en los adolescentes en este tiempo? La escuela, los compañeros, el grupo de padres en la adolescencia son el sostén por una cuestión natural de las etapas evolutivas y todo lo que quieras. Yo digo, eso no estuvo y nadie lo miró. Acá centramos una cuestión casi tozuda entre cerramos las escuelas y a ver quién la tenía más tiempo cerrada. Y creo que no es por donde debe ir la conversación. Acá tenemos que evaluar desde otro lugar esa educación lo que estamos planteando. No tiene que ver con apoyar al capitalismo, no tiene que ver con ser inhumano, no tiene que ver con no reconocer la situación sanitaria que se está mirando, que se está viviendo. Lo que sí a mí me queda muy claro, que el que está en mayor situación de vulnerabilidad y se quedó afuera, no vuelve. Y hoy tenemos 6 de cada 10 alumnos que son pobres. Natalia, te agradecemos muchísimo por la información, por el trabajo que están realizando. Quedamos a disposición para seguir informando sobre esta situación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse en el tema. Esto es un trabajo, entiendo que de toda la sociedad, porque si ponemos la educación como bandera, todos los actores debemos intervenir. Así que, bueno, bienvenido a los medios, bienvenido a las familias, bienvenido a los estudiantes, que es una voz que no se le ha dado lugar y eso nos hace mucho, mucho ruido. Estaría bueno entrevistar a estudiantes. ¿Qué piensan? ¿Qué sintieron? Ese trabajito no lo hicieron desde las escuelas y a veces, bueno, como son niños, niñas, ellos tienen voz, tienen criterios y tienen pensamientos. Creo que hay que reivindicarlos y escucharlos mucho. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Andrea. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente. Saludos a Pehuajó. Natalia Quintana, Consejera General de Educación, hablando del trabajo que se venía realizando ya desde el año pasado para pedir la presencialidad escolar, para pedir que se contemplen las diferencias entre distritos, las diferencias entre establecimientos educativos y los problemas que van un poco más allá del mero contacto de los alumnos y los docentes y que tienen que ver con la salud física, psíquica de cada uno de los estudiantes, de su desarrollo dentro del sistema educativo y de este enorme riesgo de deserción. Gracias. 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 Gracias.